A ver, especialmente en el carro que te tengo en esta oportunidad aquí en Automanía. Este vehículo te va a encantar, le va a encantar a quién? Le va a encantar a mis seguidores que me están mirando en México, en Centro, en Sudamérica y sobre todo también por el nombre que tiene a la gente que me está mirando, mis buenos seguidores que están en California. Porque en California se encuentra el Parque Nacional del Secuoya. El Secuoya, el árbol ese gigantesco. Y este carro, 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 este carro se llama Secuoya. Este es el Secuoya. El Secuoya, el Secuoya, el Secuoya. El Secuoya. ¿Tú recuerdas de Polifemo, el personaje mitológico que tiene un solo ojo aquí? Polifemo era el Ciclope. Grandísimo. Este carro es el Ciclope. de los SUVs de Toyota. Este es el Toyota Sequoia. Este es el vehículo más grande que tiene Toyota en el mercado americano. Sequoia. Los árboles más grandes del mundo. Este es el nombre del vehículo y además aquí no hay equivocación ninguna. Mira el tamaño que tiene la palabra. De los varios modelos que tiene el carro. Estamos manejando, estamos manejando, estamos manejando, estamos manejando el TRD Sport. Y este modelo prácticamente para este año es nuevo. Y un detalle fundamental que tiene que lo diferencia a los demás es los rims negros. Además viene muy bien con que el vehículo es blanco y por tanto que se ve tan bien. Los rims no es que solamente sea negro que se ha puesto de moda. Que en las versiones deportivas de este tipo de carro los rims son negros. Sino que además también es de aleación especial. Tiene 20 pulgadas. O sea, tiene un tamaño más grande que el resto de los Sequoias en general. Y la diferencia máxima más marcada que tiene este vehículo, el Sequoia, comparado con los demás es que la suspensión también es totalmente distinta. Y está totalmente tonificada para que tenga el vehículo un cariz deportivo. Según vehículo varonil, según vehículo resistente. En cuanto al espacio, tú puedes tener Sequoia de 8 pasajeros o en versión de 7. Las butacas, mira, amplísimas. Mira el espacio que tiene aquí para las piernas. Tiene brazo aquí. Este brazo es una maravilla porque tiene varias alturas. Tienes aquí climatizador. Magnífico espacio interior que este vehículo prodiga a sus ocupantes en la segunda fila de asientos y aún en la tercera. Ahora, ya que estamos aquí detrás, mira, todavía el espacio que tiene. Hay tres medidas que son importantes. Aquí todavía tienes 20 pies cúbicos. Si tú abates, la tercera fila de asientos sube a 67. Y si abates esta fila y la otra, llega a 100 pies cúbicos, un poquito más de capacidad. Por tanto, se trata de posiblemente, en los vehículos de este corte en mercado americano, el que más capacidad de carga tiene si tú quieres utilizar el vehículo, no solamente como un coche de pasajeros. Los espejos grandes, a pesar de que los espejos tienen esta talla, esta talla, esta talla, esta talla, no hay mucho impacto de ruido de viento de estos espejos y también tiene los retrovisores negros para un conjunto de corte deportivo. El frente, sin muchas pretensiones. Este es un vehículo que creo que uno de los calificativos que puedo aplicar es sobriedad. Se trata de un vehículo sobrio. Tiene ahora, para este año, un pequeño cambio aquí en las lámparas delanteras. Y otra cosa que también puedo destacar es este cromado que viene aquí en la parrilla y este elemento cromado en torno al nebulinero. Pero en general, sin muchas pretensiones estilísticas, porque este modelo lleva muchísimos años sin hacerle un cambio dramático. Lo que comenta tanta gente, señores, francamente, el secuoya tiene que cambiar ya. A mí me encanta así como está. Yo no tengo problemas ninguno. Incluso, para quienes me están viendo en Centro y Sudamérica, están felicísimos con este camión. Pero el público americano, lo que es muy manejadero, quiere ya que se actualice porque, francamente, sigue teniendo este motor maravilloso. A mí me encanta que también el motor está viejo. Este es el famoso i-Force, que tiene 5.7 litros. El V8, estamos hablando de 381 caballos de fuerza y 400 y tantas libras por pie de torsión, con una aceleración de empuje que tiene tremenda. Pero todavía, mira, tengo el Monrune aquí delante de mí. Todavía está bajo. Estamos hablando de 14 millas por galón combinadas entre ciudad de carretera y 17 en la autopista. O sea, todavía está bajo. Teniendo en cuenta que tantos motores de esta Tayo hoy día que son tan eficientes, de todas maneras, a mí me complace, a pesar de que como tú ves también aquí ahora, ves, mira cómo está. O sea, it needs a change, it needs a change, it needs a change. Necesito un cambio, necesito un cambio, necesito un cambio. El mismo diseño hace un montón de tiempo. Para quien sea sobrio, en la manera de querer un vehículo, está fine. Pero realmente el vehículo necesita cambios. Ahora, dentro aquí, me encanta que la botonería, la botonería es redonda, grande, sobredimensionada. Siempre me parece que es muy fácil de manejar. Y como tú ves, este tiene, por supuesto, que tiene tracción en las cuatro ruedas. Tiene aquí la botonería para hacerlo de manera eléctrica. Mira, de los detalles, de los detalles internos que tiene el vehículo, me encanta la palancona. Porque esa es la palabra, palancona. La palanca es alta. A mí me gusta que la palanca sea alta, porque tú estás manejando y la mano te cae. Mira, automáticamente ahí. Este es un detalle interior que me gusta. Pero por lo demás, el vehículo es sobrio. Aquí no esperes de ninguna manera encontrarte con material blando por ninguna parte. Todo esto es tipo, nada, instrumento de percusión. Pero claro, que este modelo es el Sport. Otro detalle que me encanta es esta manija, que además es grandísima. Esto es de hombre, señores. Tiene, que habitualmente los carros lo tienen allí, en el Pilar A. Lo tiene del lado pasajero. Sin embargo, él lo tiene aquí, este lado. Siempre es muy bueno para subir. Y no todos los carros tienen de los dos lados. Tienen solamente, habitualmente priorizan ese lado. Pero lo tiene aquí. Esto es una cosa que mira. Aplausos. Me encanta que lo tengan. A nivel de rodaje, a mí me sigue complaciendo. A pesar de que podríamos criticar este motor viejo. El rodaje es muy bueno. El vehículo bastante sonorizado. La amortiguación es muy buena. O sea, yo estaría este carro manejándolo por horas. Mira, el ángulo de giro de este carro es... Yo estoy aquí haciendo esta prueba. Aquí, ahora. De acera a acera. De acera a acera. Con una sola vuelta del volante. Y mira cómo lo cubre. Increíble. Increíble. Mira, en cuanto a precio. En cuanto a precio está este modelo exactamente. Está a una fracción de 60.000 dólares. La sentencia. El resultado final. El veredicto. Sin duda. Y tienen razón los críticos. El vehículo necesita cambios. A pesar de eso, personalmente, a mí el Sequoia todavía a estas alturas me sigue buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!